Sí. Adelante. Vámonos con Karina Moreno hoy aquí en Arriba Corazones. Adelante con ella. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día para vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Si que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. sufriendo en la espera sufriendo en la espera ¡Bravo! Karina, Karina Moreno hoy aquí en Arriba Corazones. Vámonos a unos mensajes y regresamos porque tenemos mucho que darles hoy aquí en Arriba Corazones. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Universidad América